¿Qué tal? ¿Dónde estás? Hola, Sandra. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te viviste la semana pasada? Sí, la verdad que fueron días bastantes complejos. Fue muy, muy, muy oscuro, la verdad. O sea, las lesiones en el baile son cosas que suceden y que, honestamente, uno no espera, uno no... O sea, son accidentes que pasan en cuestión de segundos. Todo esto pasa el lunes de la semana pasada. Yo estuve hospitalizada lunes, martes, miércoles, hasta que ya me dieron de alta. Hay tres diagnósticos distintos. Unos no son muy favorables, otros sí, pero requieren de reposo. Muchos también preguntaban, ¿por qué no le pusieron collarín? Y es que me dijeron, te ponemos collarín y cuando te lo quites, como se van a aflojar tus músculos, como se van a debilitar cuando te lo quites y quieras volver a bailar, ahí sí te vas a lesionar. Entonces, pues, yo tomé la decisión de seguir bailando y lo voy a seguir haciendo y voy a seguir luchando hasta el final porque esa es mi esencia. Eso es lo que me caracteriza como artista. Y no le voy a fallar a mi público y voy a seguir dejándolo todo en la pista de baile. ¿Cuál es el mayor riesgo de estas lesiones, Ana? Mira, me hicieron muchísimos estudios. Ejemplo, electromiografía, que es para checar que los nervios de la médula espinal no estén comprometidos en las lesiones que tengo en las lumbares, que tengo también en un esguince cervical, que se agrava. Porque obviamente con los cambrés, con todos los movimientos de cabeza, pues obviamente no se descansa nunca, ¿no? Este, estamos tratando de ser muy cuidadosos al momento de bailar. Ima, la verdad, se ha portado súper, súper, súper lindo conmigo. Estuvo conmigo en el hospital todo el tiempo. Este, montó solo una coreografía para poder salvar a nuestro equipo la semana pasada. Este, y también ha tenido mucho cuidado al momento. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la coreografía de hoy, todo el tiempo era tocándome el cuello como para cuidarme. Entonces, estamos tomando las medidas que sean necesarias para poder seguir bailando y que no se comprometa el cuello. ¿Cómo va esa relación con Immanuel, Sandra? Porque te vimos en la boda de Daniela y dicen que se escaparon. No. Te metes un chocongo. No, no, no. La verdad es que tenemos una química tan bonita. Nos llevamos tan bien, nos entendemos tanto. Este, sentimos una conexión tan única que realmente creo que pasa muy pocas veces en la vida. Y creo que eso es algo que se ve en la pista de baile y estamos tan contentos, tan agradecidos de estar en el aquí y en el ahora, viviendo este momento. Este día me dicen, o sea, estamos ensayando. De hecho, nosotros íbamos de ensayar porque toda la gente piensa que el accidente ocurrió primero y después la boda. No, la boda ocurre el 26 sábado y el accidente ocurre el 28 lunes. Entonces, pues, ese día de la boda la pasamos tan bien. O sea, obviamente habían tantos amigos que conozco de toda la vida, de todas las novelas infantiles. Me dio tanto gusto ver a Dani tan feliz con su esposo. Una boda tan honesta, tan real, tan llena de amor, tan llena de verdad. Nos la pasamos increíble. ¿Tú estás lista para reencontrar el amor, Sandra? ¿Tú estás lista para darte esa oportunidad nuevamente? Porque muchos, muchos te vemos, te vemos como esa esperanza de otra vez lo vas a hacer. Yo la verdad es que siempre he estado abierta al amor. O sea, para mí, como siempre se los digo, el amor es la respuesta a todo. Y no solamente el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amistad, el amor en el trabajo. O sea, y yo siempre he estado abierta a eso y yo sigo con eso. Y no, no lo, no lo apresuro porque las cosas apresuradas no funcionan. Yo soy una persona mucho más tradicional. Le doy tiempo al tiempo y sé que Dios va a acomodar todo de la manera perfecta cuando lo tenga que hacer. Oye, ¿Manuel tiene una posibilidad? Sí, es buen candidato, está cubriendo expectativas. Es un tipazo, es un caballero, amo, me apasiona bailar con él. O sea, eso sí se los puedo decir, es una cosa que yo soy feliz en este programa y en este proyecto, aparte de que Andy Rodríguez, bueno, mis respetos, qué gran jefa, y de todo el equipo del programa hoy, una de las cosas por las que yo estoy disfrutando Las Estrellas Bailan en Hoy es por bailar con él y por sentirlo cerca y porque cada vez que estamos en esa pista y nos miramos, nos conectamos y sabemos ya... Pero es que... La bachata, la bachata, sí, muy cercana. La bachata en un lavabo y que quiere estar en su vida, o sea, te quiere tener en su vida como sea, pero te va a... ¡Ay, guau! Como en una lavadora. Como canica lo traigo. No, no, calma chicos, calma, oigan, estamos bailando, lo estamos disfrutando demasiado, pero las cosas que valen la pena requieren de su tiempo. Sandra, los procesos legales que anteriormente quedaron, ya terminaron, porque el divorcio me queda claro que ya está, pero las denuncias por la violencia que sufriste, ¿cómo van? Eso sigue en pie, como es una cuestión legal, se encargan mis abogados y está 100% encargado de mis abogados. Sandra Itzel, como en otras ocasiones lo he mencionado, sigue adelante y está disfrutando este momento de su vida más que nunca. Me habías comentado de conferencias y pláticas, ¿sigue en pie este proyecto? Claro, lo de mi fundación es algo que voy a hacer, claramente como llegué de Miami directo a Las Estrellas Bailan en hoy, no he tenido ni tiempo de existir, pero quiero hacer ese apoyo para las mujeres y que sepan que no están solas y que sepan que su testimonio vale la pena, que merece ser escuchado y sobre todo que encuentren esa mano amiga. Eso sigue en pie y lo voy a hacer, es un compromiso que tengo con ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me puedes repetirlo de este lado, por favor? Ay, ¿cómo? Lo legal. Ah, eso es algo que sigue en pie. Obviamente ya es cuestión de mis abogados, yo le estoy dejando todo a la ley, a la ley de mi país. Yo me siento tan plena, tan feliz, tan realizada, tan llena de vida en estos momentos, que San Ritzel simplemente avanza y me siento muy tranquila, me siento muy contenta. Me preguntaban también acerca de lo de la fundación, eso es algo que es un compromiso que tengo con las mujeres, que no he podido ni siquiera organizar porque, oigan, yo terminé la novela y aterricé al otro día y andaba ensayando en Las Estrellas Bailan en hoy, aunque no lo crean, esto requiere de mucha disciplina, de mucho trabajo, pero es un tema que va y que quiero que las mujeres no se sientan solas, que sepan que su testimonio es escuchado y que encuentren, pues, un apoyo y esa fundación va. Oye, yo ahora ya presumo a su ex, ahí en redes, ¿qué opinión te merece eso? No, la verdad es que no tengo idea, yo estoy tan enfocada en mi trabajo, tengo tanto trabajo, que la verdad es que lo único que hago es dormir, tratar de descansar, de comer a mis horas, de ensayar a full y, pues, mira, nada. Y la verdad es que yo estoy tan enfocada en lo que tengo que hacer que, mira, gracias a Dios me ha llenado de tanto trabajo, de gente tan maravillosa y yo creo que cuando una persona actúa bien se nota y cuando una persona actúa mal también se nota. Entonces, estoy muy contenta viviendo esta etapa de mi vida. Es mi compañero de baile, chico. ¡Oh, bueno! No es cierto, o sea, a mí, cuando yo escuché eso, porque no me acuerdo quién lo dijo, y yo así de, no, no, es que eso nunca sucedió. Una boda súper hermosa, o sea, yo no entiendo en qué momento salió de contexto una información así, porque realmente nunca sucedió, no la pasamos bailando todos, no la pasamos celebrando a los novios, o sea, eso nunca pasó, nunca sucedió. Bueno, las notas periodísticas decían que hasta fríos y orgía, hubo todo el puro. No. Sí, duro ahí adentro. No me enteré, no, 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 ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿A qué boda fui yo? Porque yo estaba bailando perreo con Imanol en la pista, yo no me enteré nada de eso, no la pasamos muy bien. Y la verdad es que todos lo disfrutamos mucho, bailamos a morir, y no, yo no vi nada de eso, no, 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 chicos, no, 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 no se crean esas cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Están diciendo que la relación con Imanol es pura publicidad para ganar el reality. ¿Tú sí crees eso, o nos puedes confirmar que si hay algo ahí más fuerte? Yo les puedo decir que jamás nosotros usaríamos algo para ganar popularidad, porque creo que desde la primera coreografía nosotros demostramos a lo que venimos, y es a dejar el alma en la pista. No vinimos otra cosa más que entregar nuestra alma y seguir entregando nuestro mejor trabajo en esa pista de baile. Ha surgido de una manera natural esa conexión. ¿Qué les puedo decir? O sea, no es algo, o sea, desde el primer momento que nos conocimos, es algo tan bonito, tan especial. Y yo creo que se nota, nosotros somos unas personas que crecimos en esto, que llevamos toda nuestra vida trabajando en el medio del espectáculo, y que cero necesitaríamos algo tan bajo como eso, como para nosotros avanzar en una competencia, cuando nosotros trabajamos muy duro para seguir avanzando. O sea, con el trabajo que se muestra en las coreografías, podríamos seguir avanzando. No necesitaremos absolutamente nada más. Simplemente creo que, pues, la conexión es muy evidente. Y esa magia es muy evidente. Y yo amo bailar con él, y deseo que la gente nos siga apoyando el público, el Team Sandy Manol, y que nos ayuden a llegar más lejos, porque en verdad no nos gustaría dejar de bailar juntos nunca. Muchas gracias, André. Muchas gracias a todos, hermosos. Mil, mil gracias. ¿Te puedes hacer dos preguntas para los grabados? Mil, mil gracias.